En la magia dentro de nuestros corazones y hasta una aventura más allá del horizonte No hay nada igual a Disney Películas Magia Y más Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento Fast Play comenzará en breve The evening store is shining bright So make a wish And hold on tight There's magic in it tonight And anything can happen Yo nunca vi que el cuento de hadas dijera algo sobre un beso en los labios Creo que estos dos se tardarán un buen rato Oh, aquí hay un bonito título Ni siquiera sabía que las ranas tuvieran labios No prefieres un apretón de manos Ahora en Disney DVD Si estás buscando diversión en el verano No hay mejor fiesta que una fiesta en la playa Ahora, ¿están listos para divertirse al sol y derrotar al calor? Por supuesto De la casa de Mickey Mouse, Salpicando Diversión con Mickey Únete a Mickey y a todos sus amigos ¡Aloja! Para la más emocionante Y alocada Fiesta ¡Adelante! ¡Más que al mundo! Con canciones divertidas ¡A surfear! ¡Será un gran no-no! ¡Sí, sí, sí! Y material adicional de los Mini Einsteins de Disney ¡Despera! Además, el juego de Mickey para planear una fiesta del guau Trae a casa la celebración que está causando sensación ¡Eso es genial! ¡Tres veces divertido! De la exitosa serie de Disney, La Casa de Mickey Mouse Salpicando Diversión con Mickey En Disney DVD En Disney DVD Taller de reparaciones, Manny Lo descompusiste, nosotros lo reparamos ¿Quién siempre termina el trabajo? ¿Y lo convierte en diversión? ¡Hola, Manny! Todos saben qué es... ¡Manny a la obra y su caja de herramientas llena de buenos amigos! ¿Usted conoce? Vive en un mundo musical y bilingüe en 3D ¡1, 2, 3! Donde cada problema es resuelto con trabajo en equipo Necesitaré que todos me ayuden Incluyendo un episodio extra de La Casa de Mickey Mouse ¡Buen trabajo, amiguito! De la exitosa serie de Playhouse Disney, Esmanny a la obra y sus herramientas En Disney DVD ¡Buen trabajo, amiguito!